Namasté, soy Elena, la práctica para los principiantes. Y para que tengas mejor experiencia durante toda la clase, te voy a decir sienta el aire. Eso te va a volver al momento presente para disfrutar esa experiencia. Ubica tus pies, ancho de las caderas, siente el suelo, conéctate con tu cuerpo. Puedes para eso cerrar los ojos. Abre pecho, baja hombros, proyecta coronilla al cielo. Y respira por la nariz durante toda la clase, tanto inhalar como exhalar. Hacemos tres respiraciones profundas. Inhalas, abre costilla, permite que entre el aire, exhala, abdomen adentro, inhalo, exhalo. Una más. Siente el aire. Ahora abre brazos por los costados, inhalando, abriendo más tus costillas, permitiendo que el aire entre en los pulmones. Estírate al cielo. Exhalo, baja manos. Bota el aire, abdomen adentro. Dos más. Inhalo, inhalo, exhalo. De nuevo. Siguiente inhalación. Eleva rodilla derecha hacia el pecho. Y al exhalar, la bajas de nuevo. Inhalo, izquierda, inhalas. Bajo. Derecha de nuevo. Siente este equilibrio. Este aquí en el momento. Izquierda. Vamos a elevar la derecha, brazos en cruz y mantenemos un poco respirando de manera libre. Imagina con las manos, haces tu espalda aún más ancha, más abierta, más espacio para tus pulmones. Y bajo brazos y piernas. Siguiente inhalación, pierna izquierda arriba. Mantenemos lo mismo. Exhalando, bajas. Ubica tus manos en los ingles, mirando palmas hacia ti. Piernas un poco más ancho que tus caderas. Abre pecho, inhalación. Al exhalar, caderas atrás, flecta levemente las rodillas y haz pliegue hacia adelante. Lo que tiene que pasar es que tu palma está cerrada entre tu estómago y tu muslo. Esta es flexión hacia adelante correcta que vamos a realizar después más veces. Aquí relaja el cuello. Al mismo tiempo aleja levemente los hombros de las orejas. Fíjate en tu espalda, tiene que estar recta. Y tu lumbar no tiene que estar flectado, sino simplemente estiradito por completo. Siente el aire. Y de aquí, ubica manos en tus muslos. Y siguiente inhalación, estira la espalda hasta que quede más o menos paralelo al piso. Rodillas siguen flectadas. Y espalda tiene que quedar recta por completo. Y de aquí, última inhalación. Flectas levemente rodillas y te levantas en posición inicial. Pasamos al principio de mat. Empezamos la secuencia. Cuerpo estirado. Brazos arriba, por los costados. Inhalación. Ubica palmas de nuevo en tus caderas. En ingle, exhalando, pliegándote hacia abajo. Inhalas aquí mismo, exhalas. Siguiente inhalación, manos en los muslos. Estiras la espalda recta hacia adelante. Exhalas aquí mismo. Inhalas de nuevo. Y siguiente exhalación, manos en el piso. Y haces paso hacia atrás. Para quedar en posición, pero boca abajo. Mantén rodillas flectadas levemente. Preferencia siempre es estirar la espalda. Ponerla más recta posible. Fíjate en mi posición. Trata de imitarla. Al mismo tiempo, gira tu tríceps hacia el piso. Eso te permitiría abrir tus hombros. Rotación externa. El cóccius atrás y arriba en diagonal. Siguiente inhalación. Vamos a la tabla. Y bajamos rodillas al piso. Mantenemos aquí. Muñecas bajo tus hombros. Abdomen adentro. Espalda recta. Siente el aire. Toma aire. Eleva rodillas desde el piso. Lleva caderas otra vez atrás. Volviendo al perro boca abajo. Flexa rodillas si es necesario. Y siguiente inhalación. Inhalación. Pierna derecha va adelante. Puedes ayudar con la mano. Va a la altura de tus palmas. Y la izquierda también. Flectas las rodillas. Manos sobre muslos. Inhalas. Alargas la espalda. Pecho proyectando adelante. Exhalando. Te pliegues. Como lo hicimos anteriormente. Siguiente inhalación. Subes. Flecta rodillas un poco más. Brazos por los costados. Llena pulmones de aire. Exhalando. Manos abajo. Posición inicial. Vamos de nuevo. Inhalando. Brazos arriba. Exhalando. Te pliegues hacia adelante. Inhalando. Espalda recta. Manos en los muslos. Alargas. Exhalo. Manos en el piso. Hago paso atrás. De nuevo. Aperro boca abajo. Mantengo. Recuerdo alargar lo más posible mi espalda. Inhalando. 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 Rodillas en el piso. Mantenemos. Activa abdominales. Un poco pelvis retroversión. Es decir, hueso púbico. Se mueve en dirección a tu ombligo. Toma aquí aire y al exhalar, lleva tu pecho un poco más adelante. Flecta los codos y pon tu vientre sobre el piso. Alarga los pies. Deja manos en los costados en el aire y mantén activando músculos de tu espalda. Hombros alejar de las orejas. Cuello largo. Inhalas. Exhalas. Abdomen firme adentro. Y deja manos de nuevo bajo de tus hombros. Empuja tu cuerpo y lleva tus caderas hacia atrás. Glúteos hacia los talones. Lo más cerca que se puede hacer. Y alarga brazos adelante. Así estirando tu columna. Siente el aire. Y siguiente inhalación. Subes, pero boca abajo. Ahora al inhalar, pierna izquierda esta vez va adelante primero. Entre tus manos y luego la derecha. Quedamos pliegados hacia adelante. Inhalando manos en los muslos. Alarga la espalda. Exhalando te pliegues de nuevo. Posición Uttanasana. Flecta levemente rodillas. Abre pecho. Inhalo. Me subo hacia arriba y estiro cuerpo. Exhalo. Manos abajo. Siente aire. Sensaciones en el cuerpo. Y vamos. Brazos arriba. Inhalo. Abro pecho. Exhalando. Me pliego hacia adelante. Inhalando. Otra vez alargo espalda. Mando pecho hacia adelante. Exhalando manos en el piso. Paso atrás. Perro boca abajo. Inhalando a la tabla. Y mantenemos acá unos segundos. Si es muy difícil, deja rodillas en el piso. Si mantienes la tabla. Si mantienes la tabla, recuerda que tiene que estar recto. Tu tronco. Pelvis retroversión. Lleva el hueso púbico hacia el ombligo. Y todos juntos. Siguiente exhalación. Rodillas en el piso. Un poco peso hacia adelante. Y flecto. Codos pegados en mi tronco. Hasta que mi vientre toca el piso. Estiro los pies. Y al inhalar, dejo palmas bajo de mis hombros. Y me levanto suavemente. Un poquitito sobre el piso. Hombros abajo y atrás. Pecho empujo hacia adelante. Codos pegados en mi tronco. Flectados. Y me imagino con manos estirar piso hacia mí. En tu imaginación. Y así vas a sentir cómo se activa de inmediato tu espalda. Posición de cobra. Kujangasana. Y abajo. Empujo mi cuerpo. Me levanto. Otra vez glúteos hacia los talones. Y manos bien adelante. Alargando la columna. Vértebra por vértebra. Posición Shashankasana. Observa sensación en tu espalda ahora. En tus hombros. Aire. Y con tu siguiente inhalación subes al perro boca abajo. Con pierna derecha vas hacia adelante. Pierna entre tus manos. Y luego la izquierda. Flecta rodillas. Manos sobre los muslos. Inhalo. Alargo la espalda. Exhalo. Exhalo. Me pliego otra vez. Uttanasana. Y me levanto arriba. Y me levanto arriba. Inhalación. Exhalación. Observa tu respiración. Observa tu respiración. ¿Se alteró o no? ¿Cómo se siente el cuerpo? ¿Cómo se siente el cuerpo? Hago paso atrás. Hago paso atrás. Perro boca abajo. Inhalando. Vamos a la tabla. Otra vez la vamos a mantener un poco. Saca presión de tus muñecas. Utiliza abdomen para la fuerza. Y exhalando todos juntos. Rodillas al piso. Y flictando las. Y flictando los codos, vientre hasta el piso de nuevo. Vamos al inhalar, a la cobra. Inhalo y mantenemos de nuevo. Codos flictados. Hombros alejados de las orejas. Imagínate, solo en tu imaginación, como estás con los homóplatos, empujando caja toráxica hacia arriba. Mantén abdomen firme adentro. Tu lumbar o la espalda no tiene que doler. Si eso ocurre, baja más. No exiges tu cuerpo. Exhalando, volvemos. Empujo mi cuerpo desde el piso. Llevo glúteos cerca de mis talones. Y alargo con manos, ayuda de manos, mi espalda. Siento el aire. Inhalo, voy al perro boca abajo. Piernas quedan ancho de tus caderas aproximadamente siempre en esta posición. Piernas activas. Date más peso hacia tus piernas. Y con pierna izquierda hago paso hacia adelante. Luego con la derecha. Abro mi pecho. Alargo la espalda. Espalda recta. Acá, recuerda. Y me pliego de nuevo. Fíjate para que tu mano se cierra. Si la pones entre estómago y muslo. Que queda apretadita la mano. Subimos arriba. Inhalo. Exhalo. Ahora viene lo mismo, pero en el ritmo más rápido. Vamos. Inhalar brazos arriba. Exhalar pliego adelante. Uttanasana. Inhalo. Alargo la espalda. Manos quizás puedes bajar en piso. Exhalo. Perro boca abajo. Inhalo. Tabla. Exhalo. Rodillas al piso. Flecto codos. Chaturanga. Hasta. Total. Inhalo. Cobra. Exhalo. De aquí. Levanto un poco caderas. Apoyo mi tatarsus. Y me voy directo a perro boca abajo. Inhalo. Hago paso adelante. Alargo la espalda. Exhalo. Uttanasana. Pliego. Hacia abajo. Subo arriba. Inhalación. Abajo. Manitos. Exhalando. Y de nuevo. Manos arriba. Exhalando. Uttanasana. Alargo la espalda. Ardha Uttanasana. Paso atrás. Adho Mukha Shvanasana. Perro boca abajo. Inhalo a la tabla. Exhalo. Rodillas al piso. Chaturanga. Flecto codos. Abajo. Inhalo cobra. Exhalando. Apero boca abajo. Me devuelvo. Inhalo. Paso adelante. Alargo la espalda. Exhalo. Me pliego hasta abajo. Levanto arriba. Inhalación. Y manos abajo. Exhalando. Y vamos por última vez. Solitos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Cobra. Inhalo. Exhalo. Atrás. Perro boca abajo. Inhalo. Exhalo. Levanto. Y manos abajo. Ahora cierre los ojos. Siente el aire. Y ahora solo al inhalar. Abre brazos. Abre caja toráxica. Brazos en los costados. Y aquí respira. Exhalando. Inhalas de nuevo. Exhalas. Solo con brazos abiertos. De nuevo inhalas. Exhala. Una más. Y al exhalar. Baja. Mañitos. Ahora solo observa sensaciones corporales. ¿Cómo se sienten piernas? ¿Qué sensación tienes en brazos? ¿Cómo está tu respiración? ¿Fluye más fácil? ¿Qué diferencia tendrá en tu respiración cuando empezamos y ahora cuando terminamos? Anota en tu mente esos cambios. Y ahora relaja tu rostro. Suelta la mandíbula. Puedes hacer pequeño masaje en la mandíbula. Relaja tu frente. Haz pequeño masaje en tu frente. Haz suave, pequeño masaje en tu cuello. Puedes hacer movimientos con la cabeza lado a lado. Adelante, atrás. Todo con cuidado. Y ahora sacude tus manos, brazos enteros. Sacude la pierna derecha, la izquierda. Sacude todo, todo, todo. Suéltalo. Y exhalalo. Y observa tus sensaciones. Hemos terminado nuestra práctica. Hoy día fueron asanas más básicas de Surya Namaskar. Nos concentramos un poco en respiración. Y desde las próximas clases vamos a involucrar relajación final, que es súper importante. Y vamos a aprender cómo hacerlo correctamente. Muchísimas gracias por practicar, por intentar, por probar clase conmigo. Agradezco muchísimo eso. Y escribe en los comentarios qué para ti fue más fácil en esta clase y qué te resultó más difícil. Me va a encantar leerlo. Es súper entretenido e importante para mí. Y también es una práctica especial para ti, para que estés presente y sabes analizar las prácticas que haces. Así que, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase de principiantes. Te dejo el enlace de esta lista de reproducción en la descripción, donde con el tiempo se juntan más rutinas de esta serie. También te invito en mi Instagram. Ahí publico constantemente, casi todos los días, algo útil. Te puede gustar. Y también, si tienes deseo ayudar al canal, lo agradecería también muchísimo. Eso se puede hacer en mi cuenta Paypal, que enlace también siempre está abajo en la descripción. Bueno, espero sus respuestas en los comentarios. Muchísimas gracias por practicar. Espero que quedaron con ganas de aprender más y más sobre yoga. Me despido. Namasté. Y... Chau, chau. Chau.